Bienvenidos. Estamos en una nueva clase que corresponde, en este caso, a un nuevo tema en la administración de la producción y operaciones, dos en la carrera de administración de empresas, que tiene que ver con, en este caso, el control estadístico de procesos. Este es un tema muy importante y que tiene que ver, en general, un poco con la calidad que nosotros esperamos que tanto nuestro producto como nuestro servicio, pues lleguen con ciertos estándares a el consumidor final, de forma que esas necesidades de nuestros clientes, de nuestros consumidores, se puedan satisfacer. En general, el control estadístico de procesos consiste en la aplicación de técnicas estadísticas que permitan determinar si el resultado de un determinado proceso, seguramente el proceso se refiere a la obtención, ¿no es cierto?, de nuestros productos o la prestación de nuestros servicios, concuerda con el diseño de ese producto y las características de ese miservicio. Y en caso de que no concuerden, de que estén un poco alejados, pues asumir y tomar medidas correctivas, ¿verdad? Es decir, tomar decisiones en cuanto a ese resultado que está variando de lo que nosotros estamos buscando con el resultado que se ha generado de ese proceso. El control estadístico de procesos tiene como objetivo hacer predecible un proceso en el tiempo, es decir, a medida que se va generando, se va produciendo nuestro producto en el tiempo o se va prestando un servicio, existen algunas variaciones, ¿verdad? Es decir, no hay productos ni servicios iguales que se obtengan iguales y por lo tanto hay muchas fuentes de variación. Al decir fuentes de variación, estamos queriendo indicar que obviamente existen muchas causas por las cuales no es igual un producto ni un servicio a lo largo del tiempo. Y por lo general, en este contexto del control estadístico de procesos, van a existir causas comunes como causas asignables. Las causas comunes tienen que ver, como su nombre lo indica, pues con causas que en algunos casos son propias y características de la misma producción. A manera de ejemplo, es como que cuando seguramente nosotros compramos una bolsita, por ejemplo, de fideo, ¿no? Por ejemplo, de pastillas, pues obviamente cuando la máquina descarga ese producto, pues posiblemente no siempre ha de completar, en este caso, por decirle 100 unidades, ¿no? Seguramente 99, seguramente 99, es decir, son causas comunes que en algunos casos no hacen tanto, no afectan tanto al producto como tal, pero que, bueno, por ciertas circunstancias de las máquinas pueden generarse ese, no completar esa determinada cantidad del producto que nosotros requerimos, aunque el peso debe estar, por supuesto, ¿verdad?, en un determinado peso que está previsto y que, pues en algún caso debe necesariamente cumplirse. Pero también existen causas asignables, ¿no? Y asignable está queriendo decir que en general son causas que, por ejemplo, por el poco mantenimiento, por decir que se ha realizado a una sierra que está cortando un determinado material, pues existe a medida que pasa el tiempo, ya no, esta maquinaria, este equipo no está cortando como se espera y, por supuesto, el producto que se está obteniendo presenta fallas, ¿no? Por lo tanto, se dice que será una causa asignable. Entonces, como ustedes se darán cuenta y verán, pues ambas causas no son iguales, ¿verdad? Tienen distintas fuentes y en algunas causas, y en algunos casos, las causas asignables, pues tienen que ser objeto de nuestra intervención. En general, el control estadístico de procesos es importante para medir la calidad de mi producto y mi servicio y que, al medir, pues busquemos que el grado en el que se satisfacen las necesidades y las preferencias de los clientes sea satisfactoria, ¿no? Sea satisfactoria. El control estadístico de procesos es parte de las siete herramientas de la calidad, las cuales también son importantes, las hojas de chequeo, la estratificación, los histogramas, el diagrama de Pareto, el diagrama causa y efecto y el diagrama de dispersión. Estas herramientas miden con sus características la calidad, buscan medir la calidad de un determinado producto. Obviamente, dentro de estas también se encuentra el control estadístico de procesos que estamos desarrollando en esta clase. Asimismo, el control estadístico de procesos lo que mide es los atributos y características, atributos y variables, en este caso, del producto y o servicio. Y en algunos casos determina si la calidad se acepta o se rechaza, en este caso, en función de ciertos límites de control que vamos nosotros a calcular en función de las distintas hojas de control que vamos a ver y en función de esos límites definir, repito, si una calidad puede aceptarse o no y en función de ese hecho tomar ciertas decisiones correctivas. Esto nos lleva a, en este caso, a tomar en cuenta dos tipos de errores que generalmente se dan al momento del control de la calidad. Un error tipo 1 es rechazar un lote que es de buena calidad. Es decir, el lote es de buena calidad, pero porque no se ha hecho una buena revisión, nosotros lo rechazamos. Y el error del tipo 2, una segunda hipótesis también, es aceptar un lote de mala calidad, ¿no? Voy a pedir siempre que, por favor, tengan mucho cuidado con sus micrófonos, por favor. Entonces, estas dos son las hipótesis que se presentan al momento de controlar la calidad. Y en general, en esta clase, las gráficas, las hojas de control que vamos a desarrollar, que vamos a revisar, que vamos a estudiar, son las hojas de control X y R, que es para variables, y las hojas de control P y C, que es para medir ciertos atributos del producto y o servicio, en este caso. ¿Ya? Entonces, como se han podido dar cuenta, realmente el control estadístico de procesos es una herramienta muy importante en el control de la calidad y que nos permite, justamente, asegurar que la salida de nuestros productos estén acorde a lo especificado y que, por supuesto, al momento de llegar al cliente final, pues satisfagan sus necesidades y deseos que también están previstos en las características del producto que yo fabrico o del servicio que yo presto. Bien, ahora, pues vamos a entrar a ver las distintas hojas de control, en este caso que habíamos descrito de forma teórica. En general, las hojas de control para variables se dividen en dos y que tienen una gran relación. Una son las hojas de control X y las hojas de control R, ¿no? La gráfica X implica la media aritmética en función de la media aritmética y R representará el rango. La gráfica X se utiliza para medir, dice, una media de un proceso. Cuando las causas asignables a la variabilidad del proceso han sido identificadas en base a esta gráfica. Y la variabilidad de dicho proceso se encuentra dentro del control estadístico, el analista puede construir una gráfica X. Si yo quiero controlar la variabilidad del proceso y determinar si está dentro de los rangos que he obtenido, pues es el objetivo de construir una gráfica X. La gráfica R o gráfica de rango se usa para vigilar la variabilidad de los procesos. Si deseamos calcular el rango de un conjunto de datos de muestra, el analista, el investigador, el que está realizando este control, resta la medición más grande de la medición más pequeña obtenida de cada muestra. Si cualquiera de los datos queda fuera de los acotamientos de control, se dice que la variabilidad del proceso no está bajo control. Es decir, si un valor se sale dentro de los límites de control que hemos calculado, ese proceso no está bajo control. Para eso vamos a ver un ejemplo. Una empresa fabrica un artículo en donde la variable, la variable, en este caso importante, peso, o sea, el peso que debe mi producto en gramos, es imprescindible para medir la calidad y satisfacer las necesidades de los clientes. Los datos que se han obtenido de tamaño 4, el tamaño de la muestra es 4, y con 8 observaciones se muestran a continuación. En general, para una medición de tipo práctico y real, generalmente se utilizan por lo menos 25 observaciones o más, dependiendo de cuál sea el estudio que se esté queriendo realizar. Entonces, acá tengo, miren, 8 observaciones, cada una de tamaño 4, seguramente, que hemos obtenido, y estos valores representan el peso en gramos que se han obtenido de la variable de ese miartículo. Vamos a suponer un perno que yo requiero que sea de un determinado peso, seguramente para aguantar la presión, por decirlo, a manera de ejemplo, que va a recaer sobre ese determinado perno al momento de que ajusta un determinado componente, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es y cómo vamos a encontrar los límites de control en principio de la hoja X? En general, miren, esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Estos son los límites de control de la eje X, y miren que necesito la media de las medias más menos, acá va a ser Z, pero luego les explico por qué 3, por la media del rango dividido entre un factor de sub 2 por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra provacional, en este caso. Bueno, por lo tanto, lo primero que necesito es la media de la muestra, miren, es X barra, acá, media de X, y es igual, dice, a la sumatoria, en este caso va a ser igual a la sumatoria de las observaciones de X, seguramente de la primera observación, entre el número del tamaño de la muestra. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual? Yo puedo colocar aquí igual, ¿verdad? Y entonces, miren, voy a tomar en cuenta esta suma de observaciones, estoy hablando de la primera observación, es decir, va a ser igual a 5 más 2 más 3 y más 4, ¿verdad? Todo esto dividido entre el número del tamaño, en este caso, 4. Si yo, en base a mi calculadora, hago 5 más 2 más 3 más 4, obtengo un valor, en este caso, lo voy a colocar aquí, un valor de 14, ¿verdad? 14. 14, que dividido entre 4, entre 4, me da un valor de 3.5. Ese valor de 3.5 voy a colocarlo acá, y entonces será 3.5, que es la media, en este caso, de la observación número 1. Evidentemente, el mismo procedimiento utilizaré para la observación 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, originándose los siguientes resultados. Estamos manejando a un solo decimal. 5.3 para la observación 3, 4.3 para la observación 4, para la observación 5, 6.5, para la observación 6, 4.3, para la observación 7, una media de 4, y también para la observación 8, una media de 4. Ya he obtenido la media de la muestra, ¿no?, de cada una de las muestras, de las ocho observaciones. Ahora voy a encontrar el rango de la muestra, que obviamente está simbolizada por R, y que es igual al valor superior, ¿no?, menos el valor inferior, en cada una de las ocho muestras. En este caso, en la primera muestra, el valor superior será 5, y obviamente el valor inferior será 2. ¿Esto cómo se puede calcular acá? R, por lo tanto, será igual, valor superior 5, menos el valor inferior, que es 2, por lo tanto, un rango de 3. Ese valor de 3, yo lo coloco acá, 3. Y el mismo procedimiento, es decir, restar el valor superior, menos su valor inferior, en cada una de las ocho observaciones, obteniéndose los siguientes resultados. Ya teniendo los valores de la media y del rango obtenidos de las ocho observaciones, en el ejemplo dado, estoy ahora en condiciones de encontrar, como indica aquí, la media de las medias, es decir, x doble barra, por ejemplo, que es igual a la sumatoria de la media de las muestras. Miren, en este caso, por lo tanto, tendré que encontrar la sumatoria de la media de las ocho observaciones. Ese valor me da una sumatoria de 36.2. Y para el rango, que también voy a necesitar, miren, la sumatoria de los rangos de cada una de las muestras, el valor da 21. Ahora estoy en condiciones de calcular la media de las medias, por lo tanto, será igual, en el primer caso, a 36.2, es decir, el valor de la sumatoria de las medias de la muestra, entre el total de observaciones, para mí será 8, ¿verdad? Dividido entre 8. Es decir, me da un valor de 4.5, la media de medias. Para el rango, un valor, una sumatoria total de 21, que dividido entre las 8 observaciones, me da una media del rango de 2.6. Con estos valores, estoy en condiciones de ya desarrollar, miren, la fórmula que está prevista para encontrar los límites de control de la hoja X, que como les indicaba, un principio tiene esta ecuación, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo, el inciso A me pide calcular los límites de control de la hoja X en función al rango. Eso es lo primero que vamos a calcular. Por lo tanto, será, ¿no? Esto va a ser igual a lo siguiente. Puedo colocar acá, y puedo decir, el límite de control, ¿sí? De la hoja X barra va a ser igual. Es igual a la media de medias, es decir, 4.5. 4.5. Más, en este caso les decía, en la fórmula general tendría que estar Z. Z. Pero por lo general, Z siempre va a manejar, digo, por lo general, no siempre, pero lo más aconsejable es utilizar, tres desviaciones estándar. En este caso, en el ejemplo, será 3 por la media del rango. En este caso, 2.6. 2.6. Y lo vamos a dividir entre este factor de sub 2. Este factor de sub 2, ¿cómo lo obtengo? ¿No? O de dónde lo obtengo. En general, en la plataforma Moodle también, ya existen las tablas de los factores de control, que vamos a utilizar para la utilización y el desarrollo, la aplicación del control estadístico de procesos. Y entonces, yo me tengo que fijar que, ¿cuánto es mi tamaño de la muestra? Mi tamaño de la muestra es 4. Por lo tanto, tendré que buscar, en este caso, D sub 2, en un tamaño N4. D sub 2 está aquí, y por lo tanto, el valor a ese nivel de muestra es de 2.059. Entonces, yo coloco 2.059, y lo voy a multiplicar, como indica aquí, por la raíz cuadrada, en este caso, del tamaño de la muestra, para nosotros, 4. y resulta que, en este caso, se generan tres límites de control, ¿verdad? Se van a generar tres límites de control. Acá, perdón, esto según la fórmula, es más y menos. Evidentemente, el límite central de la hoja de control, X barra, es 4.5, es decir, la media, ¿verdad? La media. Para encontrar el límite de control superior de las hojas, X, lo que hago es, evidentemente, digo, 4.5, y utilizo, en este caso, el más, ¿verdad? Voy a sumar a la media el factor, en este caso, de la desviación estándar de la poblacional, en este caso. Es decir, 2.6, 2.059 por la raíz de 4, que va a ser 2, y 3 por 2.6, dividido entre ese cociente, más 4.5, me da un valor, un límite superior de 6, de 6.4, de 6.4. Si quiero obtener el límite inferior de las hojas de control, el límite inferior de las hojas de control, X, haré prácticamente lo mismo. Multiplicar Z por 2.6, dividir 2.059 por la raíz de 4, pero en este caso, lo que hago es utilizar menos, ¿verdad? Voy a tener que restar de la media. Y ese valor que obtengo da un valor, en este caso, de 2.6. Listo. miren que ya ha obtenido los límites de control de la hoja X, miren los límites, y resulta que me preguntan en el inciso B, en el inciso B me preguntan, la fabricación cumple las especificaciones dadas, es decir, cumple que estén dentro de estos límites, y para eso, por lo tanto, lo que voy a hacer es utilizar y voy a graficar estos límites de control de la hoja X, por eso dice aquí gráfica X barra, ¿no? Y que se ha obtenido a través del programa Minitab. Como verán, como ustedes pueden ver, acá, el límite superior que se ha encontrado con Minitab es de 6.412, obviamente, porque Minitab maneja 3 decimales, ¿verdad? Pero de mi, en nuestro caso, nuestro límite era de 6.4. Acá, la media de las medias es 4.5, al igual que en nuestro caso, y el límite inferior 2.588, que redondeando, por supuesto, da un valor de 2.6. Y resulta que, miren, estas son las ocho observaciones, ¿verdad? Las medias, miren, ¿sí? y es decir, te estás reflejando estos valores, 3.5, 4.3, 5.3, 4.3, 6.5, 4.3, 4 y 4. Y miren que, a la respuesta del inciso B, si la fabricación cumple con las especificaciones, yo puedo indicar que una de las especificaciones, en este caso, en este caso, la número 5, está por encima, está por encima de uno de los límites de control. Por lo tanto, puedo decir, puedo indicar que los límites de este, este proceso no está bajo control. ¿Por qué? Porque, repito, uno de los valores está fuera de los límites de control que he logrado obtener. Por lo tanto, estos límites se convierten en límites de control de ensayo. Porque, repito, un punto no cumple con las especificaciones dadas. Dice, calcule, el inciso C, calcule los límites de control definitivos. Es decir, vamos, lo que vamos a hacer es obviar esta observación y cómo vamos a proceder. En este caso, acá, este es el inciso C, lo que voy a hacer es calcular la nueva media de medias. ¿Y qué es para eso lo que hago? La media de medias actualmente es de, en este caso, 3, 36.2, ¿verdad? Es decir, este valor que he encontrado acá, la media total y digo 36.2 y lo que voy a hacer es restar menos la media de la muestra que se está saliendo. En este caso, corresponde a la observación 5, ¿verdad? 6.5 es la muestra y lo que hago es menos 6.5 y se obtiene un valor de 29.7, es decir, la nueva media de medias es 29.7. Si quiero obtener la media de medias, voy a hacer lo mismo que acá, en este caso, dividir entre el número de observaciones. Como es, he sacado una de las observaciones, por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es dividirlo entre 7 y se obtiene la nueva media de medias que es igual a 4.2. Lo mismo voy a realizar ahora con la media en este caso del rango porque necesito calcular en este caso para encontrar los límites definitivos. La media total, como ustedes ven, era de 21. Por lo tanto, 21 y lo voy a restar menos la observación que se está saliendo dentro de los límites de control en ese rango, en esa observación es de 5. por lo tanto, 21 menos 5 me da un valor de 16 que también lo voy a dividir ahora entre 7 observaciones obteniéndose una media del rango ahora de 2.3. Voy a utilizar la misma fórmula, la misma relación para encontrar los límites definitivos en este caso, bueno, en caso que se dé y que todos los valores cumplan y que ninguno esté fuera de los nuevos límites de control. ¿Cómo va a ser eso? Coloco límite de control de las hojas x barra es igual a la media de medias como ven acá. Antes era 4.5, ahora será 4.2 más menos en este caso 3 desviaciones estándar y lo voy a multiplicar por la media del rango que ahora es 2.3. No va a cambiar el factor para las hojas x, en este caso de 2.059 y tampoco el tamaño de la muestra que en este caso es la raíz de 4. Por lo tanto esto va a generar tres valores ¿verdad? Tres límites importantes. El límite central de las de control de las hojas x que ahora es 4.2 para hallar el límite superior de las hojas de control x repito una vez más voy a utilizar el signo más y obtengo un valor un límite superior de 5.9 y para encontrar el límite inferior límite inferior de las hojas de control x voy a utilizar voy a utilizar el signo de menos ¿verdad? obteniendo un valor de 2.5 en este caso en este caso esta es la nueva gráfica x baja que ha obtenido mi minitab voy a controlar miren acá el límite superior da 5.879 para redondeando 5.9 obviamente la media es 4.2 al igual que hemos obtenido y el límite inferior 2.5 lo mismo que en nuestro caso minitab por defecto sigue utilizando miren 1 2 3 4 5 6 7 8 las 8 observaciones pero obviamente el programa ya ha obviado esto ¿verdad? entonces miren dense cuenta que ahora todos los demás valores los 7 las 7 observaciones se encuentran dentro de los límites de control que nosotros hemos logrado obtener es decir dentro de estos límites de control por lo que podemos decir que estos límites al estar bajo control se denominan límites de control definitivos definitivos ¿ya? definitivos en general miren hemos logrado encontrar repito una vez más los límites de control de las hojas X en general cuando Z siempre esté a 3 desviaciones estándar también es posible encontrar estos límites estos ya sea los límites de ensayo o los definitivos utilizando estas relaciones repito una vez más siempre cuando Z sea a 3 desviaciones estándar y para esto se utilizan estos factores de control que les repito también están en la plataforma Moodle y que aquí están las constantes como digo aquí también para los gráficos de control ¿verdad? entonces vamos a utilizar por ejemplo si yo quiero encontrar el límite superior de las hojas de control X miren resulta que es igual a la media de medias vamos a utilizar las originales en este caso 4.5 ¿verdad? 4.5 4.5 más en este caso claro porque estoy encontrando el límite superior y eso va a ser igual en este caso a como indica aquí a A2 en este caso ¿verdad? al factor a la constante para gráficas de control A2 y obviamente tendré que buscarlo también en cuando N es igual a 4 por lo tanto ese valor es igual a 0.729 por en este caso la media del rango en este caso era 2.6 por 2.6 si ustedes realizan esta relación van a obtener 6.4 y el límite inferior de las hojas de control X será 4.5 la media de medias menos 0.729 por 2.6 que me da un valor de 2.6 voy a remarcar estos valores que son los límites de control y como van a darse cuenta son los que hemos obtenido a través de esta relación ¿si? de esta relación entonces miren que ya hemos ganado también el inciso de que era utilizando los factores constantes de control hasta aquí alguna consulta con respecto a las hojas de control X nada bien en general el inciso A E que nos indica miren dice si el nivel de confianza es del 95% miren resulta que un poco Z aquí se va a ver afectado dice que encontremos en este nivel de confianza los límites de control de la hoja X por lo tanto en este caso será en este caso estamos haciendo que cuando alfa nos están indicando que es igual al 95% o 0,95 tomando en cuenta que estamos utilizando esta tabla de control en la cual sólo existe una parte ¿verdad? una parte de toda la tabla de la curva normal por lo tanto 0,95 como estamos hablando de una hipótesis en este caso donde utiliza una sola cola en este caso lo que vamos a hacer es dividir 0,95 entre 2 ya 0,95 entre 2 que me da un valor de 0.0.475 una vez que he obtenido este valor voy a encontrar este valor y tipificarlo con una distribución Z estándar este valor voy a buscar acá en la tabla de la curva normal y ese valor de 0.400 repito 75 0.475 tendría que estar por acá miren aquí está 0.473 acá miren ese valor y ese valor concuerda con que nivel de Z hasta un decimal en este caso miren 1.9 de forma horizontal y nos vamos ahora al vertical por lo tanto Z va a tener un valor de 1.96 si 1.96 yo voy a colocar acá que Z por lo tanto es igual a 1.96 miren ahora lo único que hago es volver a realizar y calcular los límites de control de la hoja X barra es decir en este caso la media era de 4.5 más menos y resulta y recuerden que aquí era 3 desviaciones estándar porque cuando uno maneja 3 desviaciones estándar está manejando aproximadamente al 99.73 por 100 pero aquí ha bajado miren al 95 por 100 nuestro nivel de confianza por lo tanto Z baja también entonces en cuenta de 3 ahora yo coloco 1.96 y lo multiplico en este caso por el rango por la media del rango que es 2.6 y por el factor constante 2059 y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra en este caso los valores que voy a encontrar son los siguientes el límite central será de 4.5 el límite superior de 5.7 y el límite inferior de 3.3 que serían los límites de control a un nivel del 95% haciendo una Z de 1.96 desviaciones que están entonces cuando yo les indique que el nivel de confianza es del 90 del 80 etcétera pues deben proceder de esa manera en caso de que estuvieran manejando otra tabla de distribución normal que por supuesto existen que son completas en donde incluso están las desviaciones estándar incluso negativas pues el hecho de dividir aquí se puede obviar y van a encontrar directamente el valor de 1.96 ¿ya? una vez que hemos hallado ahora pues vamos a calcular el inciso F en este caso que nos indica que encontremos los límites de control ahora de la hoja R en este caso a un principio habíamos encontrado la hoja X ahora la hoja R que tiene y para eso toma en cuenta esta relación entonces ¿a qué será igual esto? decimos igual a la media de R en este caso estamos utilizando 2.6 la original ¿verdad? 2.6 más menos tres desviaciones estándar porque originalmente es así si yo les indicara que es lo contrario pues tendrían que utilizar el nuevo porcentaje que estamos utilizando por en este caso por multiplicamos por el factor ahora D sub 3 en este caso D sub 3 y para eso entonces nosotros ubicamos ese valor D sub 3 ¿verdad? a un nivel de 4 en este caso tendría que ser 0,88 este valor para N4 D sub 3 0,88 vamos a colocar ese valor y decimos 0.880 por la media del rango que es 2.6 dividido entre D sub 2 que yo ya sé que es 2.059 aquí se generan tres límites de control en este caso el límite central de las hojas de control R que es igual a 2.6 ¿sí? y si quiero encontrar el límite superior de las hojas de control R tendré que sumar en este caso y desarrollar estas operaciones obteniéndose un valor de 5.9 y para encontrar el límite inferior de las hojas de control R en este caso utilizar en forma negativa el valor que se obtiene es menos 0.7 pero cuando se habla de los procesos no puede y no se entiende tener variaciones negativas por lo tanto cuando se dé una variación negativa nosotros deducimos que va a ser 0 y por lo tanto miren estas serían nuestros rangos de las hojas de control R en este caso al igual que en las hojas de control para variables hojas X también existen fórmulas para encontrar directamente los límites de control siempre y cuando las desviaciones estándar sean 3 y estos valores en este caso estas relaciones son las que se muestran acá por ejemplo en el primer caso será si quiero encontrar el límite superior va a ser igual a D sub 4 ese D sub 4 tengo que encontrarlo en los valores de los factores para el control D sub 4 será un valor o tendrá un valor de miren 2.282 ese valor tendré que colocar aquí 2 punto 282 y lo voy a multiplicar por la media del rango que es igual a 2.6 si ustedes hacen la prueba da un valor de 5.9 en el caso del límite inferior miren yo tengo que buscar en D sub 3 a un nivel de 4 miren que me da 0 por lo tanto acá será 0 por la media del rango 2.6 que obviamente me da 0 si comparo he obtenido 5.9 y 0 tanto el límite superior como el inferior que son los mismos valores encontrados a través de la relación para encontrar los límites de control de las hojas r en este caso no sé hasta aquí si tienen alguna consulta alguna pregunta nada todo está comprendido todo está clarito pues yo me alegro vamos a entrar ahora a las hojas de control para atributos ya en este caso para atributos vamos a manejar las cartas de control p y las cartas de control c en principio la gráfica p dice que es una gráfica de control que se usa para representar atributos en este caso la característica de la calidad como anteriormente hemos visto no se mide sino que se cuenta y el elemento dice o el servicio se declara como satisfactorio o no satisfactorio o deficiente este método implica seleccionar una muestra aleatoria es decir una muestra obtenemos de toda nuestra población y examinamos cada uno de sus elementos y lo que hacemos es calcular la proporción de la muestra que representa los defectos lo cual es equivalente al número de unidades defectuosas dividido entre el tamaño de la muestra en el caso de una gráfica P el muestreo implica una decisión de si o no el elemento servicio examinado está defectuoso o no lo está ¿no? veamos un ejemplo dice que el responsable del departamento de personal ha tomado 10 muestras de tamaño 200 formularios de vacaciones defectuosas es decir que han sido llenadas de forma incorrecta y nos piden hallar los límites de control de la fracción defectuosa de las hojas P y si el nivel también de aceptación es del 90% perdón ¿cuáles serían esos límites de control? Lo primero que vamos a hacer es acá nos muestran esas muestras que han tomado 10 número de muestras de un tamaño de 200 formularios y aquí se muestra el número de formularios defectuosos que se han encontrado en el primer caso por ejemplo 6 para encontrar la proporción de defectuosos lo único que vamos a hacer es dividir en el primer caso para tenerlo clarito vamos a hacer 6 lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra es decir entre 200 6 entre 200 en este caso me da un valor de 0.030 ¿verdad? ustedes van a hacer la prueba el mismo procedimiento 5 entre 200 me da 0.025 3 entre 200 0.015 2 entre 200 0.010 4 entre 200 0.020 10 entre 200 0.050 3 entre 200 0.015 5 entre 200 0.025 9 entre 200 0.045 y por último 7 formularios defectuosos entre 200 0.035 así encontramos la proporción de defectuosos ahora necesito encontrar la media de estos de esta proporción de defectuosos y para eso pues puedo utilizar dos fórmulas que se están viendo acá en el primer caso miren necesitaría la sumatoria de la proporción de defectuosos por lo tanto sumando esta proporción de defectuosos me da un valor de 0.270 0.270 voy a encontrar con ese valor la proporción de defectuosos y entonces será p barra va a ser igual a 0.270 entre el número de las muestras el número de muestras han sido 10 por lo tanto ese valor será igual a 0.027 que es la media en este caso de la fracción defectuosa pero si quiero utilizar esta fórmula debería proceder de esta manera la sumatoria de las de su fi la sumatoria de los de los de los formularios defectuosos encontrado en total me da un valor de 54 y lo debo dividir entre el número de muestra que es 10 por n en este caso n para mí es el tamaño de la muestra que son 200 si ustedes hacen las operaciones correspondientes también me sale 0.027 que evidentemente es igual que este ahora estoy en condiciones de aplicar cada una de estas fórmulas entonces será como encuentro el límite superior de la hoja de control p es igual a la media de los defectuosos es decir 0.027 más tres desviaciones estándar esto para mí obviamente es z y lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada en este caso de la media de p 0.027 y lo multiplico 1 menos 0.027 cierro el paréntesis todo eso dividido entre 200 el resultado que obtengo es igual a 0.027 0.061 como límite superior el límite inferior será igual a 0.027 menos tres por la raíz cuadrada también de 0.027 que es la media por 1 menos 0.027 entre 200 el valor que se obtiene es igual a negativo menos 0.07 pero al igual que en el proceso de la hoja de control R no tendría sentido indicar de menos 7 defectuosos ¿verdad? por lo tanto cuando salga negativo nosotros deducimos que es igual a 0 esta es la gráfica P también obtenida a través de Minita en el primer caso 0.061 que como ustedes verán está claro la media de la proporción defectuosa 0.27 que lo hemos obtenido y obviamente miren que en este caso el límite inferior es 0 dense cuenta estimados estudiantes que todos los valores de las 10 de los números de muestras que son 10 están dentro de los límites de control ¿verdad? eso es lo que nos están indicando todos están bajo control pero resulta resulta en el inciso B nos indican que el nivel de aceptación es solo del 90% o sea del 90% no más en este caso por lo tanto tenemos que encontrar la nueva Z es decir para nosotros ahora alfa es el 90% o 0.90 que también lo voy a dividir entre 2 obteniéndose en este caso un valor de 0.45 y evidentemente este valor este 0.45 debo ubicarlo en la tabla de la curva normal acá y ese valor en 0.45 miren 0.44 acá no acá sería acá en el primer decimal vamos a utilizar cuando ya está redondeado miren 0.44 con este 9 sería 0.45 por lo tanto podemos utilizar este valor es decir en el eje horizontal 1.6 y en el vertical 4 por lo tanto para nosotros Z tendrá un valor de Z de 1.64 ahora voy a calcular los límites de control de la OJP que en este caso va a ser igual a 0.027 más y menos miren ahora cambia Z ahora va a ser 1.64 y todo eso multiplicado por la raíz cuadrada de la media de la de la proporción defectuosa multiplicado 1 menos esa media todo eso dividido entre el tamaño de la muestra de 200 y se obtienen por supuesto en este caso vamos a tomar en cuenta tres valores la media que obviamente es 0.027 y el nuevo valor en este caso el límite superior de 0.046 y un límite superior mínimo de 0.08 la gráfica correspondiente acá miren 0.045 80 ¿verdad? que redondeando se cumple la media no ha cambiado de 0.27 0.27 y asimismo 0.08 nos preguntan si todos los valores están bajo control y miren resulta que si el nivel baja al 90% de confianza es decir una Z de 1.64 uno de los valores es decir el sexto está por encima quiere decir que ya no estaría satisfaciendo los porcentajes los límites de control aceptables entre para decir que sean defectuosos o no en este caso este valor el sexto estaría por demás ¿verdad? y luego ya se puede encontrar también los nuevos límites como hemos utilizado en las hojas X ¿sí? para terminar veamos la gráfica de control C que se diferencia un poco de la gráfica P en el sentido de que como indica el texto en algunas ocasiones o muchas veces los productos tienen más de un defecto por unidad ¿no? eso quiere decir que por ejemplo yo compro una alfombra ¿no? y no es que solamente tenga un defecto ¿verdad? está un poco descocido por si no que está descolorido etcétera hay una serie de defectos por unidad de producto y cuando el propósito de la gerencia es reducir el número de defectos por unidad resulta útil esta gráfica que es muy sencilla ¿no? dice una empresa fabrica un artículo del cual se obtienen 15 muestras del número de defectos por muestra se piden los límites de control de las hojas C y un nivel de confianza al 80% acá nos muestran miren el número de muestras que ha sido de 15 y el número de defectos que se han presentado en cada una de las muestras en este caso 4 3 2 etcétera obtenemos lo primero la sumatoria total del número de defectos porque necesitamos encontrar la media del número de defectos que es igual a la fórmula de la sumatoria de la C sub fi es decir del número de defectos que nos da un valor de 69 lo voy a dividir entre el número de muestra que es de 15 y la media es igual a 4.6 para encontrar el límite superior simple y sencillamente aplico esta fórmula que va a ser igual a 4.6 más para nosotros esto será siempre Z que es igual a 3 desviaciones estándar por la raíz cuadrada de la media de C que es 4.6 el valor que obtengo es de 11.03 si quiero encontrar el límite inferior será 4.6 menos 3 desviaciones estándar por la raíz cuadrada de 4.6 en este caso se obtiene 1.83 negativo que al igual que la interpretación de las hojas P y el rango no tendría sentido por lo que nosotros asumimos un valor de 0 estos son mis límites de control en Minitab se ha obtenido la gráfica C un límite superior de 11.03 una media de 4.6 y el límite inferior de 0 todas las observaciones todas las muestras están dentro de los límites de control por lo que este proceso esta gráfica está bajo control pero resulta que también nos piden de que ha bajado el nivel de confianza al 80% vamos a suponer que es porque la máquina últimamente ha tenido fallas y no se le está haciendo un mantenimiento por falta de un líquido por decir de una materia prima especial para el mantenimiento por lo tanto alfa ha bajado al 80% entonces que decimos que nuestro nivel nuestro nivel de confianza ahora alfa es del 80% es decir 0,80 también lo voy a dividir entre 2 obteniéndose un valor de 0.40 ese valor de 0.40 debo identificarlo en este caso debo identificarlo en uno de los valores de la curva normal y entonces 0.40 estará 0.39 miren 0.39 acá no miren antes del 0.40 puede tomarse en cuenta este valor que redondeado nos da 0.40 en este caso horizontalmente en Z tendría un valor de 1.2 y de forma vertical el 8 por lo tanto estaría a un nivel de 1.28 y ese valor tomamos en cuenta para Z es decir a un nivel de del 80% quiere decir que Z sería 1.28 por lo tanto los límites de control de la hoja C va a ser igual en este caso a 4.6 que es la media más menos y lo que era 3 ahora no se convierte en 1.28 multiplicamos por la raíz cuadrada de 4.6 esto nos va a generar tres valores ¿verdad? tres valores y que representan los límites de control el límite central de la hoja de control de la hoja C va a ser igual a 4.6 en este caso se mantiene el límite superior de las hojas de control C nos da un valor de 7.35 y el límite inferior de las hojas de control C que nos da que nos da un valor de 1.85 su tabla respectiva miren es esta ¿sí? aquí están los valores que hemos encontrado su límite superior e inferior respectivamente y también en este nivel de confianza podemos decir que uno de los límites en este caso la muestra número 15 se está saliendo fuera de control por lo tanto habría que tomar alguna acción correctiva con respecto a esta causa asignable puede indicarse de la variación que estamos teniendo en esta hoja si quisiéramos encontrar los límites de control definitivo lo único que hacemos es restar ¿verdad? ese valor de esta muestra y obtener la nueva media de ese como hemos hecho con las hojas de control X no sé si hasta aquí tienen alguna consulta algo que no se haya entendido que no se haya entendido una consulta que no se haya ground